Acá estamos jugando al basquetbol Vamos a cantar el Kiri Eleison Kiri Eleison Kiri Eleison Kiri Eleison Kiri Eleison Vamos con el Kiri Eleison Kiri Eleison Tengo el baterista acá abajo Kiri Eleison El primer partido de bateo con el Kiri Eleison 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 Y eso, y eso, y eso, y eso, y eso. Y eso, y eso, y eso. Y eso, y eso, y eso, y eso. Y eso, y eso, y eso.